en este segmento del programa estaré conversando sobre salud masculina y una reciente campaña educativa que busca que los hombres puedan acercarse más a tener una vida saludable para conocer los detalles hoy me acompaña el doctor christopher weight experto en salud masculina cómo está doctor bienvenido bien bien gracias y fiora por tener ese programa para hablar con usted doctor cuéntenos sobre esta encuesta que entiendo que por siete años consecutivos la clínica clívera en la viene realizando cuál es su objetivo y qué es lo que buscan con los resultados bueno esta encuesta es para para ayudarnos a entender lo que lo que se preocupa a los hombres en cuanto a los temas de salud y es para ayudarnos a entender y después educar a hombres para para conseguir mejores resultados porque sabemos que la mayoría de hombres tienen miedo un poco o no no entienden bien la importancia de de manejar su propia salud y y seguir con su doctor y sabemos que si podemos enseñar y ayudar a las mujeres que también aman a esos hombres están para para entender los resultados de nuestra encuesta es eso puede mejorar y lograr mejores resultados cuáles son los problemas de salud que preocupan a los hombres según esta encuesta bueno hay muchas cosas que se preocupan a problemas con la salud mental también problemas de enfermedades del corazón y a mí me importa el riesgo de cáncer y también a la función sexual o disfunción erectil esos son los cuatro temas de que se preocupan la mayoría de los hombres en nuestra encuesta entiendo doctor entonces cuál sería una buena manera para que los hombres se acerquen a sus doctores y poder obtener la ayuda que necesitan para mejorar su salud bueno seguir con un médico es importante y también conocer saber la historia familiar por ejemplo si tienen parientes que han tenido cáncer o enfermedad de corazón es importante saber eso y empezar a seguir con un médico cada año y hay muchas cosas que hombres pueden hacer para mejorar su salud bueno seguir con pruebas de la prueba para prevenir cáncer de próstata es un algo que es muy simple pero es si encontramos cáncer de próstata temprano es muy fácil la mayoría de tiempo de currar pero si si encontramos el cáncer más tarde puede ser que no nos va a sobrevivir a eso Dr. Wade esta encuesta también descubrió algunos conceptos erróneos que tienen algunos hombres sobre su salud en general que nos puede comentar de esto si había varios uno es que las síntomas normales que muchos hombres sienten síntomas urinarias digamos o de la próstata no la mayoría del tiempo no tienen que ver con cáncer de próstata así que muchas personas van a muchos hombres van a tener problemas urinarias en la vida es importante visitar con su médico para averiguar si hay problema pero la mayoría no significa va a tener cáncer el otro que encontramos y yo veo eso también con mis propios pacientes y muchos hombres piensan que si tienen disfunción eréctil que tiene que ver con testosterona baja pero la mayoría del tiempo no es eso de hecho es un problema con el corazón o diabetes y esos problemas son más comunes de hecho en latinos así que es importante saber que el problema puede ser más grave y puede significar que hay un riesgo de mortalidad con esas otras enfermedades que no va a mejorar con testosterona para finalizar doctor cuál es su recomendación bueno yo diría que es importante seguir y manejar su salud y tomar una parte de hacer a seguir con su doctor y también comer sano verduras y también hacer ejercicio porque eso ayuda con todas las cosas de que hablamos hoy claro que sí donde podemos encontrar más información sobre esta encuesta además de otros consejos y se pueden encontrar los resultados completos a clevelandclinic.org slash mention it muchas gracias doctor Wade por traernos hoy esta importante información que tenga buen día gracias es un placer y recuerde que en la prevención está la cura de cualquier enfermedad así que hombres y mujeres por igual debemos chequearnos regularmente vamos a la pausa volvemos en breve gracias